¡Qué bueno que continúa con nosotros! Vamos a revisar las condiciones para los siguientes cinco días de la semana. Continuamos con temperaturas agradables para el día jueves, pero el frente frío número 40 estará tocando el norte de la República Mexicana y hace descenso en las temperaturas mínimas, así que tome nota de las condiciones para que no lo agarre desprevenido. El día jueves 28 grados como temperatura máxima, 13 grados para iniciar nuestra jornada, cielos mayormente despejados. El día viernes ya se ve el descenso en las temperaturas mínimas, alcanzaremos solamente 6 grados, esto antes de las 7 de la mañana. Ya después de las 2 de la tarde que se incrementa la temperatura, 22 grados será nuestra temperatura máxima con una sensación térmica de los 20 grados centígrados, un día con aire fresco, así que tome precauciones, cielos mayormente despejados y todo esto sin probabilidad de lluvia. El día sábado continúa ese descenso marcado en temperaturas 7 grados antes de iniciar la jornada y alcanzaremos solamente 19 grados. Continuamos con temperaturas frescas, así que si sale de casa muy temprano, abríguese muy bien, cielos mayormente despejados y nuevamente sin probabilidad de lluvia. Las mismas condiciones para el día domingo, ya fin de semana, si usted hace labores de limpieza en casa, aproveche el sol, estará muy noble, cielos mayormente despejados, 21 grados como temperatura máxima, 7 grados nuevamente antes de las 7 de la mañana. El día lunes, cielos mayormente nublados, mucha nubosidad presente, así que tome nota, un día agradable, 22 grados como máxima, 9 grados muy tempranito. Así que ya lo sabe, estas son las condiciones, temperaturas frescas para iniciar la jornada laboral, así que abríguese muy bien antes de salir de casa y ya por la tarde que se incrementa la temperatura, no se confíe, el aire continúa frío, así que tome precauciones. Hasta aquí otro avance del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros, yo lo veo más adelante con mucha más información. Gracias.